Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Origen West, estamos aquí Ahora mismo, completando la misión De Silga, ¿no? De ver de donde venía La señal esa que había encontrado Ella, que estaba replicando con esa máquina Que había creado A ver, un montón de chatarra No, 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 lo otro, un montón de sonormiga Eh, bueno, estábamos ahora mismo Ya, habíamos detectado después de subir a 3 puntos Altos Habíamos detectado De donde venía la señal Y en esas estamos En ver Hay un montón de máquinas aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Estábamos ahora mismo en ver El origen de la señal Que parece que es aquí delante Es que hay un montón de máquinas aquí Ya, ya, eso veo Vale A este lo podemos atacar con agua de la purga Me hace falta piezas de... Objeto de misión, recolector ácido Ah, recolector ácido tal cual, ¿no? Vale, ¿y tú? Tú eres de mira el fuego Vale, ¿tú me vas a dejar atacar al... Al recolector? ¿Qué tenemos ahí? Vale, gracias Gracias ¿Más máquinas por ahí atrás? Otro cuerno y lanza Vale Eh, pinchos, voy a hacer pinchos Vale Todas las máquinas de transporte abatidas Anda, mira Qué bueno No tan bueno la... El derrumbe que ha habido Eh... Buf, no sé si habré pillado algo útil Sí, mira Vale, y me hace falta Talados los de cuerno y lanza ¿Aquí había un cuerno y lanza? Aquí había un cuerno y lanza Que no se lo han desometido Aquí había un cuerno y lanza Que no se lo han desometido ¿Vamos a buscar al otro? Sabotaje de recolector Vale, para el sabotaje de recolector Me hace falta todavía más cosas, eh Pero... Vamos ya... Vamos ya avanzando Aquí estos dos que son Ah, solo dos cuerno y lanzas Que se han juntado aquí Eh... Vale ¿Qué necesito de ellos? Taladros Desprendible Ahora, los taladros... Los taladros que son los de arriba Vale Pues vamos a... Intentar desprenderle... Esos taladros Están súper alterados, eh Tú, 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 tú Están súper alterados estos, eh ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Quieres ir a alejar un poco? No, no le ha dado No ¿Pero qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa, tío? ¿Es como que se están viendo el uno al otro? ¿Se están alertando al verse el uno al otro? ¿O cómo es? Derribo Vale, no sé si de eso le ha soltado el taladro Sí, 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 sí que lo ha soltado Sí que lo ha soltado Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Creo que el demoledor es débil al fuego, ¿no? Bueno, también creo que estoy tirando un triple Vale, al ácido, al ácido, al ácido, al ácido Cuidado, casi me da Me habría gustado ver si me hace falta alguna pieza del demoledor A ver Vale No sé si me hace falta algo, pero Está claro que el arma se la puedo soltar Vale Vale, se la puedo soltar y se la ha soltado Bien Revienta Que estás ahora mismo con el ácido Vale Vale Hostias Venga hasta luego el pincho ese Tú, tú, tú Pero, pero, pero no te enganches ahí Vale Vale Ahí, ahí lo tenemos Vale Ahí está Tú Tú Te mueres ya Este no sé qué hace el hormiguero este ¿Qué pasa? ¿Tú también te vamos a meter aquí al lío? A ti te mato rápido, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado con ese ácido Tú te vas al carrer, ¿eh? Venga, tú te vas al carrer rápido y ligero Vale Bueno, a ver, teníamos que acabar con estas máquinas, ¿eh? Era uno de los objetivos Para continuar con la misión Y ahora Ese cuerni lanza que estamos viendo ahí Quiero quitarle Vale, antes estaban alterando el estar los dos juntos, ¿eh? ¿Cómo se mueve, tío? Está Tú, tú ¿Ha soltado el taladro? ¿En serio, tío? Pero es que antes sí le ha dado, tío Vamos a ver Joder, tío Es que el taladro tiene tan poca superficie Que es Es complicado darme Pero, tío Si yo te meto Así en la cabeza Tío, es que Tío, que el taladro Entiendo que está por el otro lado, tío Creo que Joder, la onda expansiva Debería de ser suficiente Para soltarle eso Le he dado al otro lado atrás Maravillosa jugada Pero, tío En serio, tú Hombre Venga Ha soltado Ha soltado el taladrito, tío A ver Si este ha soltado dos El otro también había tenido que soltar dos Y el otro no tiene ningún aramimo en la cabeza Así que El otro no sé dónde lo ha tenido que soltar Pero Lo voy a ir a buscar ahora Tú déjame ya en paz, ¿sabes? A ver, en paz ¿Dónde está este? Ven, 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 ven Vale, uno fuera Venga, me llevo todo Y tú fuera también Vale, pero antes de dar con el origen Este es el otro taladro Anda, mira Que ha soltado los dos Este ha soltado los dos a la primera, tío Este ha soltado los dos a la primera Ahí arriba Framento de brillo verde No es eso lo que estaba buscando, pero Si hay que subir a ponerse, sube He subido a lo bruto, eh Sin agarrarme a ningún sitio Eh, ¿ahí qué hay? Sufre de suministros antiguos No puede sonar lo que estoy buscando Caja de suministros antiguos Pero, tío, que no es esto lo que estoy buscando Ahí está el cañón del demoledor Que eso tampoco Punto de agarre Punto de agarre no No, no busco puntos de agarre Ah, ahí está Parece que vamos a tener que entrar por aquí, ¿no? Si no estoy abajo Pues a ver cómo entramos Mucho ánimo para entrar, eh Ah, ya está Ah, no era tan difícil Bueno, esto no se puede bloquear ¿Puedo subir por aquí? ¿Me deja subir por aquí? No La entrada a la cueva Supongo que tampoco debe andar muy lejos Por arriba no veo que haya puntos de agarre Ah, aquí se puede quitar las rocas Y en el otro lado os quieran menos No Ah, vale Vale, no, no, no Eh No pasa nada Hay que ir por el agua Ok Eh, oxígeno bajo Ya, ya, ya Oxígeno bajo Pero es que no estoy viendo la salida No estoy viendo la salida ¿Dónde está la salida? Uf Y ahora A ver ¿Qué contiene? ¡Vamos, loco! Equipo militar Transmisor Parece que era alguien importante para ella Seguro que le interesa a Silga Y por supuesto El transmisor que emitía el mensaje desde el interior Vale Pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, chicos Vámonos aquí ¿A dónde? Bueno, vamos a ir a la hoguera esta que tenemos aquí delante Vamos a ir a la hoguera esta de aquí Y desde ahí, pues, viajecito rápido, ¿no? Viajecito rápido Eh, estos sueltan chispas Pero nada, estos están muertos ya Están más que muertos Están más que muertos O ver aquí delante Vamos a Darle caña Eh, a ver Me llevo las esquirlas estas Que son pocas Pero nunca vienen mal Vale, con Silga Podemos ir al refugio de este de aquí al lado, ¿no? Eh Ahí Vamos al refugio de aquí al lado Y desde ahí A hablar con la chica esta Y a ver que nos cuenta Eh Por aquí Vale Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Te traigo un transmisor Vas a flipar Y el mensajito además Las palabras ya no salen del pincho ¿Qué ha pasado? Esto era lo que se comunicaba con tu equipo Lo usaban en el mundo antiguo Para transmitir a larga distancia El mensaje se apagaría cuando lo saqué Pero He oído la nota Que mencionaba la voz ¿De qué iba? Durante una antigua guerra Una mujer quería enviar unos suministros a un conocido Y hacerle saber que las rentillas Que tuvieron en el pasado Ya no Importaban Y que cuando llegara el fin Pensaría en él Supongo que ella y yo tenemos algo en común Ojalá yo pudiera entregarle a mi hermano un mensaje así Y decirle que le perdonó Y decirle que le perdonó Él lo habría querido Lo sé Este hombre, el antiguo ¿Recibió el mensaje? No lo creo Supongo que la historia se repite Aún así Gracias al poder del dispositivo que hallaste Quien lo envió tenía la esperanza de que lo escuchara ¿Qué proeza? Enviar mensajes cerca y lejos ¿Puedo quedármelo? Es un tesoro Claro Gracias Gracias A veces La gente no llega a escuchar lo que necesita Pero con esta cosa Tal vez se comuniquen entre ellos Desde Muelle Espiral Hasta no sé Quién sabe dónde He podido Recuperar más cosas Del alijo Igual las puedo aprovechar ¿Yo puedo usar tu banco? Claro Sí, ahí lo tienes Cuando quieras Aloy Es todo tuyo Tengo la función perfecta para estas piezas Vale, pero eso tendrá que ser En otro momento Porque, no El episodio no acaba aquí Pero yo sí Tengo que parar aquí Seguiré Seguiré Y este episodio seguirá Simplemente pues Veréis aquí un corte y ya está Chicos Bueno, corte Y seguimos Chicos Se había cortado hace un momento Y bueno Estoy grabándolo ya Horas después Cuando he podido Retomar la historia A ver No he perdido salud Joder, no he perdido salud No he mirado lo que aguantas Me he perdido No sé qué estábamos haciendo La verdad No sé qué estábamos haciendo Eh, qué mejor hay que hacer ¿Cuál es el objetivo? Ahora mismo de la misión Eh Fabrico un arma con los suministros recuperados Dentro de misión Lanza picas cuerno astillado Equipo especial Esta arma Creada a partir de tecnología De un antiguo Lanza pinches perforantes Que causa daño con el tiempo Destaca por la extracción de armadura Y partes de máquinas Pero guapo Esto no Esto puede estar guapo, ¿no? Hay que probarlo Hay que probarlo Eh, por cierto Vamos a aprovechar para ver Posibles mejoras No tengo ninguna mejora disponible De lo que tengo Bueno, puedo mejorar El lanzapicas cuerno astillado Este que acabo de coger O sea, pero este arma Parece Parece top, ¿no? Vale ¿Es un lanzapicas? ¿Puedo comprobar? Espérate un segundo Espérate un segundo Vale, hemos creado el arma Supongo que con esto Hemos cumplido la misión Pero, espérate un segundo Yo tengo el lanzapicas este El experimental 30 y 111 tiene daño Y este tiene 28 y 97 Pero esto ¿Cómo se comparaba esto? Esto había forma de compararlo, ¿no? ¿Cómo se compara? ¿Cómo se compara? ¿Cómo se compara? Tú, ¿cómo se compara esto? Esto había forma de comprarlo, ¿no? ¿Al darle aquí a equipar? No No, al darle a equipar, ¿no? ¿Cómo se mira esto, tío? Había una forma de ver Cómo quedaba esto al máximo Me vais a pillar, ¿eh? Me vais a pillar que no vais a ver yo cómo es esto Me vais a pillar que no sé cómo es esto, tío Compara esto, tío Vale, esto Debe haber alguna forma de compararlo Y de ver cómo es al máximo ¿Cuánto es el daño máximo que hace? Mira, me lo voy a poner Me lo voy a poner porque tiene pinta de ser bastante top ¿Vale? Así que... Vale Estamos puestos y ya está ¿Quién le vamos a mejorar? Pues... ¿Le vamos a mejorar? Pues a ver Enemigos empapados ¿No? Por sigilo Yo creo que por sigilo es una tontería Porque de normal Lo primero que haré será Infligirle algún daño de estado Antes de tirarle unas picas ¿Destaca por la extracción de armaduras y parte de máquinas? Bueno, es que si destaca... Vale, me encantaría comparar este arma con el otro que tengo Pero... Parece que no encuentro dónde es De todas formas Esto tiene 97 Esto tiene 97 Con posibilidad de mejora La mejora nos lleva a 106 El otro tenía 111 El otro tenía 111 Este con una sola mejora ya están 106 Y con dos mejores ya están 120 Vale, este ya hace más años Vale, tenemos picas de mayor daño Hostias, pues... Pues muy bien, ¿eh? Pues muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí Y ojo porque igual me da para todo Me va a faltar un fragmento de brillo verde, tío Vale, vale, vale Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, 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 sí Vale Por aquí Vindicadora de nada Que esto todavía me hace falta Carriactor elemental, vale Este otro, ¿qué es? Guardabosques Sosseran Este es el que hemos conseguido nuevo Último, creo ¿Qué resistencias tiene esto? Bueno, sí Sí, bueno, tiene resistencias, ¿no? Pero me gusta más... Me gusta más este Sí Que potencia el ataque sigiloso y tal Sí Sí Vale, eh... Y después que no hace... Bueno, que no hace trampa Puedo crear trampa, sí, ya está Vale Ok Aquí hemos terminado entonces Sila, aquí te quedas, ¿no? Estoy dando, ¿eh? No me deja hablar ¿No interactúas? No interactúas Vale Pues si no interactúas Yo cojo mi boido de aquí Vale, ¿qué misión me ha marcado? ¿Qué misión tengo que marcar? Ah, Poseidón Este Poseidón no está tan lejos, ¿eh? No, no No está tan lejos Poseidón Vale, pero Vamos a ir por Poseidón Podríamos hacer esta misión, ¿no? Que quedó pendiente por ahí La excavación y el no sé qué Podríamos hacer esa Podríamos hacer esa Para eso Sería conveniente Ir al refugio este en el que estábamos Vamos a ir al refugio Vamos a ir al refugio Y desde ahí Nos vamos directos a por A por esa misión secundaria Esa es una que vivimos hace tiempo De una excavación y no sé qué No la hice porque Estaba a más nivel de De otras misiones, ¿no? Que tenía por ahí pendientes Y desde aquí Viajecito rápido Me encantaría coger la mochila de viaje rápido y limitada Para no tener que llegar a una hoguera A hacer un viaje rápido Ruta bloqueada Te faltan herramientas Vamos a ir hasta esta hoguera de aquí Que es de hecho donde estaba el campamento este O el asentamiento este que tenían aquí Oye, me mola mucho este Esta pantalla de carga Me mola mucho Me mola mucho, tío Me mola mucho Vale, efectivamente Aquí hablamos con un Oscar ya Por aquí Por aquí hablamos con un Oscar Ya no sé si eran estos dos Creo que sí, creo que eran estos dos de aquí Eso Eso Surcacielos alfa Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado que aquí hay máquinas, ¿eh? Aquí hay Menos contas, ¿eh? Un ancho de fauces por ahí Otro por ahí Me había parecido ver otro jugador Por allá a lo lejos hay otro ancho de fauces Bueno, yo tengo que ir Sí Sí, eso es lo que tengo que hacer Me he metido porque Estaba bien, ¿no te había cosas por aquí por el agua? Aceite de ignierva de las profundidades Vale Me lo llevo, quizás sirva por algo La excavación está por aquí delante en principio A ver qué tipo de máquinas podemos encontrar por aquí Asentamiento desconocido ¿Hay un asentamiento aquí? ¿Pero de rebelde solo? Vale Ahí veo un chatarrero Un ancho de fauces Por allí he visto otro ancho de fauces Estos aquí Esto es otro chatarrero, ¿verdad? Sí Vale, asentamiento es simplemente el nombre de la zona esta Vale Al chatarrero le hago Le hago un hit Vale Vale Pensaba que llegaba, ¿eh? Pensaba que llegaba Anda que ha durado mucho derribado el chatarrero Vale, 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 vale Le he cagado, ¿eh? Le he cagado Hostias Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad No te pongas nerviosos, por favor Vale Le damos Vale Y es el momento de probar Esas picas Vale No está mal, ¿no? ¿Tú qué? Vale Cuidado, cuidado, cuidado Esta gente que... ¿A quién se vila? ¿A quién se vila esta gente? Tú, 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 tú Que me intenta... Que me intenta chupar En estas fauces Vale, vale, vale Al daño de purgar Al daño de purgar Tú Venga Cálmate un poco Cálmate un poco Le voy a tirar la pica normal ¿Qué hace la pica normal? Le va haciendo como daño residual, ¿no? Vale Cuidado, tranquilos Vale Vale, venga, venga, venga Ya se, ya se, ya se, ya se Tranquilos Todo espejador ¿Le ha liado más de lo necesario? Sí Vale Voy curándote un poco, anda Y vamos a irnos Eh, sí, sí, sí Hay que inspeccionar las ruinas Las ruinas por aquí Vale, déjame antes Por aquí Los chatarreros estos Yo he matado a otro chatarrero, ¿no? ¿Dónde? Es la pregunta ¿Dónde es la pregunta? No sé dónde estaba el otro ¿Me va a ver del otro? Eh Eh Aquí Y había un montón de chatarras más, ¿no? Yo creo que había otro montón de chatarras en algún sitio Había un barril antiguo Ahí Bueno, pues ahí se va a quedar Ah, vale Hay que irse al agua, ¿no? Investigo las ruinas sumergidas Vale, para esto voy a necesitar el La capacidad de A ver, a ver, a ver Había algo en esa consola que estaba bajo el agua Pero no aguanto tanto la respiración como para sacarlo Eh, amigo Amigo, hablamos de una zona A la que no puedo acceder aún Es lo que decía Es que no parecía que pudiese aguantar yo en el agua Y efectivamente no podía aguantar en el agua Vale, pues entonces esta misión Mmm Pues aún no podemos hacerla Pues aún no podemos hacer esta misión ¿Con qué vamos a continuar? Pues a ver La misión de historia esta Principal Que es la de ir a por Poseidón Tiene nivel 22 Y esta secundaria es el 25 Es decir, esta es anterior Esta debería completarse antes Así que nos vamos a ir A por Poseidón O al menos vamos a iniciar El trayecto ¿Hasta dónde podemos ir? Pues hasta aquí, por ejemplo Eh, sí Me voy a gastar en un viaje rápido Paso de ir hasta Madura Y de verdad ¿Dónde está el viaje rápido y limitado, tío? Quiero ir a la mochila de rápido De viaje rápido y limitado Me encantaría encontrarla A ver, tú cuéntame ¿Qué pasa? El mar de arena, eh Tenemos que ir al mar de arena A por Poseidón Uno de nuestros exploradores Encontró unas ruinas antiguas Al suroeste Fui a investigar Pero volví sin nada Tengo la sensación De que hemos pasado algo por algo No sé Será mi decepción La que habla Más suerte la próxima vez Sí, más suerte la próxima vez Vale Una ruina de reliquia Vale, iremos, eh Iremos Iremos Pues Vamos a iniciar el camino Vale Yo más o menos los tiempos los llevo Como que llevaba 15 minutos antes Entonces ahora voy a echar otros 15 minutos Unos 3 minutos En 3 minutos me plantaré allí Puede ser Aunque hay un cuello largo, eh Igual podemos hacer cuello largo Igual hay un cuello largo Igual hay un cuello largo Pero no sé si podría acceder a ese cuello largo Porque ya vimos uno Al que no tenía forma de acceder El cuello largo, sí Con un saboteo podría reparar el cuello largo Pero ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Puedo llegar? ¿A este cuello largo? Parece equipo, Serán ¿Qué es lo que hacían aquí? Vale, nuevo cuello largo Calmarena ¿Puedo hacerlo? Dice que me parece averiado Un buen día que se acaba torciendo Un pergamino ensangrentado Glifos obstruidos en columnas Y garabateados con una letra irregular ¿Qué le pasa a cuello largo? A ver, ¿y esto qué es? Vamos a intentar derribar al cuello largo Y se vieron sorprendidos por las máquinas Hostia, es que yo no se lo había muerto A ver, que yo me entere Vamos a intentar derribar al cuello largo ¿Y con qué? Usar balista Claro, pero esto solo me da margen hasta aquí, ¿no? A ver Sí, sí Esto es para cuando pase ahora por aquí Vale Enradar de arriba Cuyo largo Punto débil Vale No me deja marcarlos ¿Por qué no me deja marcarlos? Pisura en escudo de energía Vale, esas son las zonas a las que tengo que disparar Pero Digo yo Don Zordomontes Digo yo que estaría bien que me dejas marcarlos Bueno Vamos a poner esto Ah, que necesito ahora más anclajes Ah, mira que guapo Que guapo Se lleva eso ahí en clavado, tío Buscaré otras por la zona Eh Hostia, pero espérate Que han empezado a aparecer máquinas aquí de repente, ¿no? Ya, ya, ya Pero también hay que tener cuidado con estos Que hay por aquí, ¿no? ¿Qué tipo de recolector es? Un recolector ácido Es decir, si disparo con ácido a este recolector ácido Va a reventar, ¿verdad? ¿No funciona así? No sé si funciona así ¿Ahora? Venga, eso tiene que reventar Vale Vale, de recolectores creo que me hacen falta piezas, eh Aunque no sé cuáles Wow Se ha cargado el cavador Me he cargado el cavador Venga, tú, tú Que estás acidificado Estás con la armadura baja Venga, calla, tío Vale Vale, ok Me llevo esto No sé si me he llevado alguna pieza que me haga falta Creo que no Diría que no Vale, eh Necesitaba más balizas ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado aquí Oye, ¿me has quedado aquí que no te enteras? Venga Diría que le he acabado con las máquinas Bien, necesito otra Otra de estas Necesito otra de estas Para derribar al cuello largo Mira, aquí hay una Ok Y la otra Poneos andando a la otra Pero bueno Ahora la buscaremos Ahí delante, ¿no? Estará Eh, ahí delante estará probablemente Eh, aquello es, ¿no? Creo que es aquello ahí Es que si está allí, güey, ya Allí Me voy ya para allá Porque vamos adelante por ese lado Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Vale Vale, vale, vale Estamos en tiempo Estamos en tiempo Ha enganchado esto también Ha enganchado esto también Pero cuidado que hay un recolector allí Cuidado que hay un recolector allí Vale, el recolector Vale, el recolector Si le tiramos a esta Ha reventado el recolector Oh, ahí, ahí Ahí sí, ahí sí Venga, tú Venga, tú Venga, el carrer, tío ¿Por qué no has patado esa última? Vale, tú Aléjate, aléjate Tú, este se va al carrer, ¿no? Sí, se va al carrer Y tú, 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 tú ¿Qué quieres tú? Este, este, ¿qué hago? Lo quebo La verdad que no sé las debilidades de este Pero no, no me Voy a parar a verlas ahora Vale No sé qué eres No te puedo sabotear ¿Qué eres? Un surcacielos Pues mira Mira, para el sabotaje me hacían falta Colas, colas cortantes de estos No sé qué ni tan mal Y he matado a otro ¿Dónde está el otro? Lo he matado Ahí No Oye, he matado He matado a dos de estos ¿Dónde está el otro? Ah, joder, aquí Trae, ¿has soltado de una cola? Sí, he soltado de una cola Vale Y un nervio principal de recolector También he cogido, ¿no? Vale, muy bien, muy bien Esto no va a valer para los sabotajes, tío Muy bien Vale Vámonos a la última baliza ¿Dónde está? ¿Qué tiene uno de los anclajes que hay? El baliza no Balista, perdón Está ahí el recolector El... Oh, joder Ya no sé lo que digo El cuello largo Está ahí el cuello largo Vale Bueno, a ver Mientras viene o no Eh, ¿por qué lo he disparado? Bueno Lo que viene o no viene Voy a acercarme A recoger Recogemos Recogemos No he saltado nada Así que entiendo que no me van a echar para nada Las cosas de Wittred Tampoco las del Cerdo Montés Y aquí nuestro amigo El cuello largo Al que tenemos que reparar, eh Que no se nos olvide Digo repararlo Mira el tornado Mira el tornado ese ¿Dónde va el tornado? No sé No sé dónde va el tornado ese Pero yo voy a intentar ahora Derribar ya este cuello largo Sé que el vídeo se me va a ir largo Sé que al final Se me va a ir largo Me he enganchado, ¿no? Sí, sí, sí Uh, se fue Vale Buena forma de tirarlo Al cuello largo, eh Me gusta, tío Que cada cuello largo sea especial Que sea único Me gusta Vale Vale Pues chicos Desde aquí arriba Desde el cuello largo Vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Y es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!